El nuevo y revolucionario sistema de instalación de las campanas Balai hace que esta labor sea mucho más fácil, rápida y precisa, a la par que ergonómicamente más cómoda. Gracias al innovador diseño de las piezas necesarias para el montaje, tanto la fijación como el nivelado se simplifican como nunca antes habríamos podido imaginar. Una vez realizadas las mediciones previas y haber posicionado los tornillos, el instalador comienza fijando a la pared el nuevo soporte del tubo decorativo, para tras ello montar, con tan solo un tornillo, los nuevos soportes de sujección del cuerpo de la campana. Tras colgar el cuerpo de la campana, es posible corregir de una manera muy sencilla tanto su posición horizontal como el nivelado en altura, gracias al innovador diseño de las piezas excéntricas de fijación, que con un simple giro de muñeca, permiten el completo ajuste del conjunto. Para una perfecta sujección del cuerpo de la campana tan solo es necesario, al final, colocar las caperuzas de seguridad en los soportes. Con nuestro nuevo y exclusivo sistema de instalación, el anclaje del tubo decorativo es también mucho más sencillo. El instalador solo tiene que apoyar el revestimiento en el cuerpo de la campana, desplazar el elemento interior hacia arriba y finalmente engancharlo a izquierda y derecha, en la escuadra de soporte, quedando entonces fijado, lo que permite un atornillado final de los laterales mucho más cómodo. Gracias a sus exclusivos soportes excéntricos de sujección y a la incorporación de un innovador clip de fijación en el tubo telescópico, nuestro nuevo sistema de montaje de campanas extractoras permite al instalador un notable ahorro de tiempo, una mejora en la ergonomía en las labores de montaje, así como un ajuste y nivelado de la campana mucho más preciso. Balay, por un mundo más cómodo.